hola amigos el día de hoy nos encontramos aquí en el lugar que se llama pura vida estamos por la avenida océano pacífico muchos por aquí la asocian como la calle calafia por ya tenemos lo que es la avenida calafia y ya cuando te vas hacia acá hacia la parte sur aquí se llama océano pacífico enfrente de otro establecimiento famoso de tacos de pescado aquí está pura vida este lugar ofrece un menú bastante interesante y variado para todas las personas que se quieren cuidar para todas las personas que quieren algo sano algo nutritivo y pues obviamente ofrecen desayunos pero también comidas muy cerca del centro cívico así que es una muy buena opción para todas las personas que trabajan y elaboran por aquí cerca y vamos a conocer el día de hoy lo que es pura vida rico y natural vamos a conocer su menú y vamos a pedir algo interesante aquí para poderlo verdad tomar así que los invitamos a que conozcan pura vida aquí cerca del centro cívico casi esquina con mar báltico y calle calafia o en este caso océano pacífico así que los invitamos a conocerlo que puedan llamar y puedan pedir también para que solamente recojan vamos a conocerlo y es que amigos el lugar es un lugar pequeño pero acogedor tiene para que puedas tú disfrutar y algunas mesas pero la mayoría de la gente siempre pide para llevar por su cercanía con los trabajos que se encuentran alrededor como ustedes recordarán mencionamos que está cerca de lo que es el centro cívico y ahí obviamente hay muchos trabajadores que piden sus comidas ya sea para entregar al lugar o para pasar a recogerla ellos mismos así que en este pequeño lugar puedes tú llegar y pedir tu comida sana nutritiva y obviamente pues vamos a pedir la carta para observar cuál es su menú que lo que ellos ofrecen si nada más la gente cuando piensa sano dice ensaladas y jugos pero no creo que tenemos bastantes opciones además de los jugos interesantes entonces vean el menú podemos observar un menú de jugos de todos tipos y si observan los precios son bastante accesibles así que no hay ninguna excusa para no tomarse un juguito en la mañana y que sobre todo los ayude para ciertas verdad padecimientos o enfermedades son como una especie de auxiliares y aparte deliciosos y claro como decíamos si no te gusta mucho el jugo pues un licuado porque no tomarte un rico licuado con proteína si estás a dieta si eres intolerante a lactosa pues pedirlo con leche de almendra pedirlo por ahí natural y también las ensaladas de fruta lo hoy parece ser que vamos a pedir esa escamocha sinaloense que se mira muy deliciosa pero para los que tienen más hambre claro está vean también tiene una opción de desayunos económicos y nutritivos hay que insistir en el concepto de pura vida es comida sana comida nutritiva que obviamente te haga un bien a tu cuerpo te alimente y te haga sentir bien así que pueden observar desayunos interesantes y nutritivos y claro para los que quieren un poquito más de variedad seguimos con lo que viene siendo ensaladas un poquito ya más sofisticadas que no tiene nada más que ser de frutas o de vegetales sino que ya incorporen por ahí la proteína como pueden ser pechuga la plancha como pueden ser por ahí ya con aderezos de barbecue de red hot enchilosos y así no hay pretexto para que no quedes totalmente satisfecho pero comiendo nutritivo y sano también pueden observar aquí la variedad de sándwiches hay sándwiches para todos los gustos desde los que comen carne hasta los que no así que ahí tienen también una variedad de sándwiches con diferentes tipos de pan es una opción variada la que cuenta el menú de pura vida más todavía baguettes para los que no les gusta el sándwiches que les gusta el tipo baguette pues ahí tienen también con las mismas combinaciones en cuanto a vegetales en cuanto a pechugas a la plancha para aquellos que están con la dieta para aquellos que se están cuidando pues obviamente es una muy buena alternativa a la típica comida que muchos mexicanos estamos acostumbrados como los taquitos y demás y a la hora de la comida que hay esto va a variar dependiendo del día de la semana tienen una comida especial así que puedes degustar desde pechugas desde ceviche de camarón tostadas pero todo como le digo cuidándose bien lo que es la nutrición y con el agua fresca gratis así que también hay comidas no nada más es solamente desayunos amigos para que lo puedan probar y bien aquí amigos tenemos ahora lo que viene siendo el menú y vamos a pedir una escamocha sinaloense y vamos a probarla vamos a ver qué tal está y vean amigos esta es la escamocha sinaloense como le conocen en sinaloa en este caso algunos le llaman ensalada frutas biónica o otros nombres con los cuales se la asocia aquí en el norte pero aquí en pura vida esto es la escamocha sinaloense se mira deliciosa vamos a abrirla vean como está formada por fruta y con una mezcla que ellos nos explicaron que se componía por crema agria lechera naranja tratando de formar verdad una rica combinación para darle un toque especial a esta escamocha tiene granola plátano coco lo que viene siendo obviamente pasas la lechera y miel así que en pura vida pueden ustedes pedir todo lo que vienen en el menú pueden pedir sus frutas sus comidas sanas su gusto pues en este caso sus ensaladas y pues también en este caso la escamocha sinaloense así que vean esta es la escamocha sinaloense con fruta granola y lo demás que ellos tienen ahí como una receta de la casa así que la probamos muy rico muy delicioso un desayuno bastante sano pero también bastante nutritivo y que te da energía así que amigos esto es pura vida vean el menú consulten los teléfonos que le vamos a dejar aquí y no olviden pura vida cerca del centro cívico por océano pacífico casi esquina con mar báltico así que pueden hacer sus pedidos pueden pasar por ellos y obviamente también comer en el lugar como lo pudieron ver ahí vean amigos esta mezcla de la crema jugo en naranja y lo que ellos desean de lechera y miel sabe delicioso este es un rico desayuno que tiene todas las propiedades nutritivas para que empieces bien tu día así que con manzanita papaya melón coco granola y este plátano y combinación está realmente deliciosa así que ya lo saben pidan su escamocha sinaloense en pura vida así que esperemos que les haya gustado este vídeo no olviden visitar nuestro canal suscribirse y los invitamos a que se den la oportunidad sobre todo todas las personas que trabajan viven cerca lo que es centro cívico para que prueben pura vida y si les gusta la fruta les recomendamos esta escamocha sinaloense está muy muy deliciosa denle like al vídeo si les gustó suscríbanse a nuestro canal y ya lo saben los esperamos en un próximo vídeo hasta luego amigos